La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Bueno, estamos en este momento en Granbur con un problema de discriminación, en este caso en discriminación racial, estamos con parte de la comunidad senegalesa en la Argentina y en este caso en un pedazo de África en la Argentina. Queríamos primero que ustedes se presenten y después Mara nos comentes qué pasó ayer en Granbur, ¿sí? ¿Tu nombre es? Mara. Mara. Yo soy Ari. Bien. Mara, ¿qué pasó ayer? Porque ayer la mañana, tipo las 10, 11 de la mañana, y bueno, venía dos y un auto de municipalidad, un delegado de municipalidad que está ahí cerca del hospital Polo. Bueno, venía para llamarme y me dice que tiene que levantar. Me pregunta, pero ¿por qué tengo que levantar? Me dice que no, no, es un orden, ¿para qué tiene que levantar? ¿Órdenes de quién? Órdenes, no sé, la verdad, no sé de órdenes. Después me dice que vos querés hacer órdenes, le dice que sí, porque si soy, tengo derecho, como todo el mundo. Después me dice que, bueno, si vos querés hacer órdenes, le llamaron a un delegado que está en municipalidad, se llama Vito, le llamaron que le manda a un patricero. Bueno, y yo no hace nada malo, yo no vengo de droga, no hace otra cosa malo, no tengo miedo. Ustedes se dedican a la venta ambulante, son trabajadores. Son trabajadores, lo único que tenemos, porque si tenemos otra cosa, hace otra cosa, pero no tenemos otra cosa. Bueno, después viene el patricero que dice que tiene que levantar, porque, bueno, me pregunta, ¿por qué tengo que levantar? Porque yo soy negro, porque los balancos todos saben trabajar, es tranquilo. Pero lo único, me duele y me molesto con mis compañeros también. Para levantar solo los negros, no dejar los balancos, eso son discriminaciones. ¿Ellos te manifestaron esto así específicamente? ¿Tienen la orden de levantar a los de raza negra? Sí, porque, ¿sabes lo que pasa? Hay veces que como hace 20 días que me levantaron, levantaron todos los africanos, los negros. Bueno, fuimos a la municipalidad y de Malvinas, Argentina. Bueno, fuimos a esa y pregunta, ¿pero qué problema está? Dice que los africanos no trabajan más dos días. El jueves, viernes, nosotros somos respetos. Volvimos en casa tranquilos. El sábado fui a trabajar, tranquilo. El lunes a la mañana vinieron dos autos, tres autos de la municipalidad, uno patricero. Le vinieron para llevar a una persona sin dar una acta, nada. Después le querían llevar a otro, le piden que dieran una acta. Bueno, no le dieron nada y después le llevaron el precio, como 48 horas. Después así le libraron. ¿A vos alguna vez, Mara, te llevaron preso? No, a mí no me llevaron, me llevaron ni uno compañero. Pero nosotros queremos saber, pero es porque los balancos tienen derecho a trabajar, los negros no tienen derecho a trabajar. ¿Cuánto hace que sos vecino de Gran Burma, Mara? No, muchos. Más o menos, este, está charlando por acá, bueno, más o menos 7, 8 años, así que estás acá en... Sí, yo acá como 7 años en Argentina, pero acá en Gran Burma llevo como 6 años. Como 6 años. 6 años que he ido acá en Gran Burma. O sea que ya sos parte de Gran Burma, digamos. Sí, yo soy Gran Burma. Soy Ricardo Roja y San Lorenzo. Yo soy Gran Burma. Hace como muchos años que he vivido acá. Nosotros no tenemos problemas con los comerciantes, no tenemos problemas con las policiales, no tenemos problemas con las gentes también, porque nosotros somos respetos, somos el cargo. Hemos visto cuando he hecho un relevamiento esta mañana en la zona del centro comercial y realmente la gente, muchos comerciantes, muchos vecinos estaban muy preocupados. Ayer cuando subimos el video a la red social YouTube, nos encontramos con una enorme solidaridad hacia ustedes y a vos en particular, Mara, porque la gente te quiere mucho realmente. Se nota que has generado un lazo de confianza muy fuerte con la comunidad de Gran Burma. Sí, claro, porque hace años que vivimos acá, yo nunca tuve problemas con ninguno. Nosotros somos gente de respeto. Si querés preguntar en la casa, preguntar a la gente, ¿entendés? Pero sale de que me duele mucho a mí, duele a mis compañeros también, porque los blancos tienen derecho para trabajar, que nosotros, negros, no tenemos el derecho para trabajar. En realidad, no somos tan blancos que digamos, algunos por lo menos en particular no somos tan blancos. Pero bueno, la gente africana es diferente de la otra gente. Pero nosotros tenemos documentos legales y pagamos a FIT todos, pero porque los blancos tienen derecho y los negros no tienen derecho. Y si nosotros, bueno, no tenemos gente para arriba, no tenemos plata para pagar a abogados. Lo único que tenemos es para luchar, pero tenemos que luchar hasta la última hora. ¿Entiendes? Mara, usted si en este momento lo están viendo por la red social, y lo están viendo en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, ¿qué le diría a las autoridades de Malvinas Argentinas? ¿Qué es lo que usted le querría decir, en este caso, a los inspectores, al intendente? Sí, digamos, como ciudadano, como vecino de Malvinas Argentinas. Sí, claro, porque nosotros somos vecinos. Nosotros lo único que queremos es trabajar tranquilo. Nadie venía a molestar nosotros, porque allá en el centro está cero. Todo el puesto, los blancos trabajan tranquilos. Pero porque, bueno, nosotros somos negros y sabemos que venimos a otros países, ¿entendés? Porque son diferentes. Pero acá nosotros sabemos que no hay una ley para vender en la casa. Pero no hay una ley diferente entre color negro y blanco. Eso es lo que me molesta mucho a mi compañero. Hoy hicimos, como periódico, un relevamiento en Gran Bur. Y vimos que había un montón de puestos en la calle, puestos callejeros, y estaban todos trabajando en forma libre y abierta. Por eso nos extrañó esta diferencia. También lo mismo ocurrió en Tortuguitas, en la calle Curado Rochero, con vecinos de nacionalidad china, que también le decomisaron parte de la mercadería, etc. Queríamos entonces manifestarte un poco, ver cuál es tu opinión con respecto a eso. Si alguna vez vos sentiste la discriminación de parte del vecino común, no digo de las autoridades de Malvinas, Argentina, del vecino común. Hay veces que, bueno, acá, pero como todo el mundo, hay gente buena, hay gente mala, hay gente educada, hay gente no tener el carro. ¿Entendés? Porque acá, la verdad, acá en Gran Bur la gente es muy buena, buenísima la gente, la verdad que son gente buenísima. Acá me quieren mucho la gente, mi compañero también, nadie les molesta. No tuvimos problemas con ninguna de la gente que vivía acá en Gran Bur. Son muy buena gente, la verdad. Son gente a sudar y gente, colaboraciones, ¿entendés? Los comerciantes también. Y son buenos, nunca tuvimos problemas con nadie. Nunca tuvimos problemas con la municipalidad. De Gran Bur, Malvinas, Argentina. Y nada más. Bueno, esto es un poco lo que queríamos comunicar, y te agradecemos, Mara, el haber hecho este reportaje. Gracias. 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 Gracias.